guapo chiqui bueno se me apagó la cámara no sé por qué porque en realidad tengo batería y tampoco es que se ha calentado por dos minutos de hablar vamos a sacar al pichuchín a comer hay que darle un baño también porque no he bañado ni ayer estoy bueno no os cuento como estoy pero me vais a regañar otra vez y ve al doctor ve al doctor odio los hospitales tan guapo como puedes estar tan guapo precioso te como bueno y le acabo de bajar pero voy a dar un poquito de tiempo para que espabile porque si no no come nada y hoy le he preparado un poquito de arroz mira que poquito un poquito de arroz bueno lo he hecho para mi y para Leo también entonces le guardé a él también un poquito un poquito de arroz con verduras y pollo sigue calentito por eso no lo he metido en la nevera espero que le guste aunque yo no creo que voy a tener mucho éxito con el arroz porque comía arroz en casa de mi hermana en plan cuando comía Carla pues mi hermana le daba una cucharada de amargo y si que abría la boca y comía como 4 o 5 cucharadas pero algunas veces yo creo que he hecho para mi para Leo de cenar y no he querido guapo hola di hola 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 chicos marico di marco di mamá marco ay ay que bubica no tiene agua ¿verdad? no, no tiene agua vamos a ponerle un poquito de agua a bubica paciento biblico si, venía a ser mi nena bueno no, no, no deja bubu deja bubu tomar agua por favor mami así muy bien déjala ¿vale? déjala tranquila para tomar agüita ¿vale? ¿si? ¿se fumita? ¿no quieres comer? ¿papa? no todo Y ya te doy yogur también, pero antes de yogur hay que comer arroz, ¿vale? ¿Por qué lo habré traído? No tenía que haberlo traído. ¿Quieres comer tú, solito? ¿Marquí? Mira la que llama. Mmm, con carne. Dios, no hay día que le dé de comer y no me ensucie los pantalones. Por favor, déjame. Toma, mira, está aquí. Su carne. Mmm. 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 No quema. No quema nada. Toma. No. Por favor. Por favor, que no te quiero cambiar hoy. Mira, está aquí. 30.000 veces. Amigo. Por favor, saca la manita. ¿Está rico? ¿Te ha gustado? Come. Esto es carne, mamá. ¿Has visto qué bueno? Acabo de poner a Marco a dormir. Son las 5 y cuarto. Yo os juro que estoy agotada. Pero agotadísima. Bueno, lo que os contaba antes, ya os habéis dado cuenta de lo que se trata. Mmm. Primero no os asustéis de mi cara, por favor, ni de mis uñas, ni de todo lo que vais a ver en los próximos vídeos. Y sí, nos vamos a mudar de casita, chicos. Eh... Nos íbamos a mudar de todas formas porque estábamos buscando casa, ya lo sabéis. Eh... Más que nada por Marco, por las escaleras... Bueno, por varias cosas. Y... Al final nos surgió otra cosa que es mudarnos en casa de mi suegro, que... Es un chalecito en una urbanización. Está, bueno, pues, bien porque está en el campo, porque tienes tu pedazo de jardín donde el niño puede jugar, la perra también. Eh... Hay posibilidad de piscina. Eh... Bueno, me viene súper bien, pues, porque no me apetece ir a pasear con el niño, pues, le dejo fuera en el patio. Eh... Porque habéis visto en algunos vídeos que pedazo de jardín hay ahí, solo delante, pero detrás hay más. Luego, no me apetece sacar a la perra, o... O es tarde, o qué sé, o cualquier cosa, pues, le abres la puerta y te lo hacen en el jardín y luego lo recoges. Eh... Y bueno, eh... nos ha surgido esto porque mi suegro se ha ido a vivir a la playa un par de añitos con su chica y... Pues nada, que la casita se queda vacía y hemos pensado que podemos aprovechar en ahorrarnos un dinerito, ya que pronto Marco va a ir al colegio y hay que sacar dinero para eso también. Eh... Y bueno, también, si tenemos suerte de ahorrar un dinerillo para poder pagarnos una casita porque nos queremos comprar una casa, pero ya sabéis que para eso hay que dar un adelanto, que hay que pagar muchas cosas, en fin. Eh... No me quiero alargar mucho. Que estamos de mudanza. Eh... La casa es una casa muy, muy antigua, entonces, pues, está todo prácticamente que se cae. Y para eso, pues, tenemos que hacer un pelín de reforma. Tampoco nos vamos a matar mucho porque como no nos vamos a quedar mucho tiempo tampoco en esa casa, pues, lo suyo sería un par de añitos hasta que vuelve mi suegro porque en el momento que vuelva él, pues nosotros nos vamos. Pero, claro, entonces no me merece la pena, pues, reformar la casa entera y tampoco hay dinero para eso. Entonces, bueno, pues, la vamos a reformar y la vamos a dejar decente para poder vivir y sentirnos a gustito ahí en la casa. Así que, nada. Estas semanas voy a intentar a grabar todos los días hasta el fin de para poder dejar los vídeos grabados, a ver si puedo y si no, que me perdonéis, por favor, porque estoy súper liada. Imaginaros con una reforma de una casa ahí, de pintar la casa, de pintar las puertas, de reformar un baño entero, vamos, un lío, un lío y además con el niño no puedes hacer nada y no puedo dejarlo con nadie porque nadie puede estar con él. Entonces, me es muy difícil. O ocurro yo y se queda Leo con el niño, o curro a Leo y me quedo yo, o no, o curramos los dos mientras que Marcos duerme, pues, una horita de siesta y así, porque ahí, como duerme en el carrito, pues no duerme mucho. Y bueno, ya llevamos tres semanitas curándonos por ahí, pero nos queda un montón. Y bueno, esta semana la tiene Leo de vacaciones, entonces vamos a aprovechar a tope, nos va a ayudar mi suegro también a reformar un poquito la casa. Y luego, pues, la mudanza, entonces, claro, curro ahí, luego vengo a casa y curro aquí también porque tengo que recoger todo, desmontar, bueno, bueno, es que, además está súper lejos, tenemos que hacer mudanza, vamos a tener que alquilar coche, un follón, entonces, pues, os digo, no me miréis las uñas estos días ni la cara, porque no me apetece pintarme, ni nada. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces tú aquí solo? ¡Achu! ¡Achu! ¿Qué haces tú aquí solo, eh? No me vayas a meter la toalla en el váter Vamos a tumbar esto que si no Cuidado que ahí te vas a dar con eso, eh, mami Venga, salte de ahí Ven Marco Toma Toma, mira la que tiene mamá Toma Corre, corre ¿No? Adiós, mamá Vale, hijo, te molesto, adiós Buenos días, chicos ¿Qué tal? Aquí nos hemos despertado súper temprano Hoy son las nueve y media Y ya estoy haciendo la comida de Marco Para hoy y para mañana Le voy a hacer un... Una cremita de verdura Y... Bueno, ya después de terminar la comida Voy a salir con ellos a dar un paseíto Es súper temprano Nunca he salido a esta hora O en la calle Bueno Enciendo la cámara porque os quería decir una cosita Como ya os he contado antes Voy a estar súper guiada esta semana Así que no voy a tener tiempo de grabar Ni editar Y para que me sea un poquito más fácil a mí también He pensado Bueno, lo voy a poner en Instagram también Voy a subir una foto y lo voy a poner en Instagram también Por si alguno no veis el vídeo O al revés No veis el post de Instagram Que si queréis Me animo a hacer un vídeo de 50 cosas sobre mí O 50 cosas sobre nosotros O no sé, preguntas, ¿vale? Preguntas y respuestas No sé Dadme ideas Y me... Me lo dejáis en el comentario, por favor De lo que queréis ver Y las preguntas, por supuesto Para saber Qué queréis saber sobre nosotros O sobre mí O cualquier cosita ¿Vale? Porque me es más fácil grabar un vídeo así Mientras duerme Marco Y lo edito súper rápido Y es fácil Entonces Para que tengáis vídeos esta semana Y no os deje abandonados ¿Vale? Así que nada Espero vuestras preguntas ¿No? Ay, mi nena Que me trajo su juguetito Pero tú quieres correr en casa Muy bien, suelta Que parece que no venimos de fuera, Bubu Fuera no quiere jugar Porque quiere holisquear Además porque siempre intento ir en... En sitios nuevos Para que tenga cositas para oler Y luego al llegar a casa quiere jugar Me salieron dos más uno Yo no sé si comerme yo ese Es que ya no quiero hacerle así como en plan para tres días Porque me parece que ya es bastante grandecito Y que le puede aburrir la comida La misma comida, la misma comida todos los días De hecho es que hoy no quería darle la verdura Hoy quiero darle una tortilla francesa con quesitos Creo que es lo que voy a hacer No quiero aburrir Lía con la misma comida todos los días Así que quiero darle un día sí, un día no Entonces quería hacerle solo para dos días Pero me salió más Y bueno Mirad, estoy con mi cachovazo Aquí al lado Porque estoy intentando beber súper mucha agua Obligarme a tomar agua Ahora que estoy en casa Porque la semana que viene Leo estaría de vacaciones Entonces vamos a ir todos los días A la nueva casa A reformar ¿Qué le voy a hacer chicos? Es una persona que me estreso muchísimo Aunque no quiero Me estreso muchísimo Como no os digo Las pesadillas que tengo todas las noches Ayer soñé que me entraba un oso en casa Que le pedí el divorcio a Leo Que me había atacado un tío en la calle O sea Y todo lo que sueño es Como que Marco está en peligro Como que me quieren quitar al bebé Como que alguien le quiere hacer daño Estoy pirada Estoy loca De verdad Espero que no controlo estas cosas Tengo mucho miedo Antes de tener a Marco Os juro Eran los mismos Las mismas pesadillas Pero con Bubu Que pierdo a Bubu en la calle Que sale corriendo Bubu Y no la encuentro Que sale un perro detrás de ella Y ya corre Y no sabe volver a casa Que me la atropellan Que... O sea Dios O sea Tengo unas cosas Mira Se me puso el piel de gallina Ya solo pensarlo De verdad O sea Es que estoy Loki Bueno Os quería decir que ya Ya puse el post en Instagram Lo de los videos Y de... Lo de los videos Lo del video De preguntas y respuestas Y tal Y que espero vuestras preguntas Y ya tenemos Preguntitas Que bien Entonces si que se hará el video Me alegro mucho Porque no lo quería hacer yo Por hacer Y que las preguntas Salgan de mi cabeza Bueno Y... Y os quería enseñar una cosa Estaba hablando con Leo Bueno Compartí una... Compartí una... ¿Cómo se llama? Un recuerdo en Facebook Del año pasado De cuando era Marco Chiquitito Tenía menos de un mes Y lo puse... Lo volví a poner en Facebook Y puse como pie de letra Os quiero demasiado Demasiado Y ya lo estoy diciendo mal O sea Demasiado Porque demasiado Demasiado Se escribe con S Y yo lo digo con C Entonces En vez de demasiado Digo demasiado Pero será que no lo digo siempre En fin El caso es que en este post Lo puse mal Y Leo me escribe Desde el trabajo A ver si A ver si Puedo grabar la pantalla Leo me pone A ver si enfoca Yubescu Sí En los títulos de tus vídeos Pones demasiado Se escribe con S Y yo Ah, ok Y me pone Para que tú lo tuvieras en cuenta Frambuesita Mea Y yo voy Me río Sí Muchas gracias Y la pongo gracias con S Pero era en broma Y nada Te quiero mucho Te quiero más Como siempre Muchas gracias Porque Últimamente Me corrigé Bastante En lo que hablo En lo que escribo Acostumbrado Conmigo A hablar tan mal Que como me entiende De todas maneras Que más da Yo creo Entonces Como que Me enfado Un poco Que no me corrige Porque así Aprendo a hablar mal En fin Yo creo que en realidad Cuando voy a aprender A hablar mejor Es cuando Marco Va a ir al colegio Esta es una perra Obediente De gurita Espera, espera Espera Que ya no te lo he pedido Quiero un besito Venga Otro besito Aquí 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 Gurita Gurita Pero es que me araña Loca Bueno Espero que no se me caiga La cámara Hemos parado En la calle Porque hace Muchísimo Muchísimo calor Y voy a cambiar Al niño Voy a quitar Esta blusita Que tiene Busa de chándal Por encima Y hace 26 grados Que esto no es normal Hace demasiado calor Y creo que pasa Mucho calor El niño Con esto Así que Para no dejarle En body Que guapo Para no dejarlo En body Le voy a poner Esta chaquetita Que compré el otro día Que es la Que buscaba Si os acordáis En el otro vídeo Son cortavientos Así que Es súper finito Y se los voy a dejar abiertos Lo voy a poner así Y así Ay, amiguitos Hola, buenas Hola, buenas Ay, qué chiquitito Hola, precioso Qué ojos más lindos Muchas gracias Tienes unos ojos preciosos Gracias Como tú, ¿no? Sí, claro Que va, que sí Muchas gracias Precioso Que lo consere bien Hija mía Muchas gracias Hasta luego Qué maja La señora Bueno Y nada Se la voy a dejar así abierta Para que no estén Body Y como Moro para interior Que Esta se la compré El otro día En En H&M Sí Igual que esta gordita También Que hace mucho sol ¿Verdad, gordita? Sí Y bueno, chicos Pues ahora sí Voy a dejar a Bubu en casa Que estamos por aquí al lado de casa Y yo voy a continuar el paseo con Marco Porque nos vamos a ir A Carrefour Sí Uy, voy a sacar la toallita Que se está poniendo Como seco en la cara De De las cosas que come Que se le secan en la boca Y no me gustan los niños Mocosos y sucios Y bueno Y bueno Vamos a ir a Carrefour Voy a buscar Los bodys Esos de tirantes Si os acordáis Que le compré A Marco De verano Que son así No son de interiores Son bonitos En fin Con dibujitos Y los voy a buscar Para mi futuro sobrino Aijado También Por si los tiene Y quiero ver también Si le han metido A ropa de verano Porque Carrefour Me gusta bastante La calidad de la ropita No toda Alguna Así que voy a buscar También necesito Comprar leche Para Marco A ver si encuentro Una cucharita Que también me hace falta Bueno Cositas Tampoco pienso Gastarme mucho Porque tampoco tengo mucho Así que Nada Nos vamos Buenas Chicos Ay Bubuca Déjame Déjame un segundo Hija Descansar Uff Estoy Súper cansada Me estoy muriendo De calor Y Acabo de llegar Del dentista Porque estando En el Carrefour Me han llamado Que si fue De venir dos horas antes Y Me pilló Súper justo Que llegué a casa Me pegué una ducha En dos minutos Y salí Bueno Marco me la lió Porque vomito El body Cambiando el body Que mal huele Por favor En fin Y Bueno Ya que estaba ahí Me hice otra carie Que tenía Me queda una creo En toda la boca Y bueno Así estoy Porque me hicieron La de arriba Y se ve Que el papel Era azul Se ve que todo azul A los dientes También los tengo azules Aquí Aquí De tanto que me han dicho Morder Morder Y bueno Una menos Me estoy muriendo De calor De verdad No puede ser Que haga tanto calor Si tanto calor Por hace ahora No se que vamos a hacer En verano Son las cinco y media Bueno Seis menos Veinticinco Le voy a dejar Cinco minutos A Marco Y para que ande un poco Porque el pobre Ha estado todo el rato En el carrito Y le voy a llevar A dormir Me da peñica Porque Me la tuve que llevar Al dentista Conmigo La primera vez Bueno Al final Por cierto Compré una cacavaca Del carefull Porque además De que no me ha dado tiempo Tampoco he encontrado Gran cosa Es que he estado En el carefull Creo que Veinte minutos Como mucho Hice más En el trayecto Hasta ahí Que ahí Y mira Lo que compré Porque lo saqué Rápido antes De ir al dentista Me compré Este cuenco Para Marco Lo estaba buscando Desde hace muchísimo Plato con tapa Y ventosa Quería un plato Con ventosa Porque muchas veces Le pongo al niño Para que coma solo Y me tira el cuenco De la trona O le pones gusanitos O algo así Y pues siempre me lo tira Y tiene el tamaño Perfecto también De una comida Así que Te lo puedes llevar Está súper bien Y vale Cuatro, noventa y nueve Porque había mirado En páginas Como Tu Tete Que me gusta mucho Valía Veintinueve euros El cuenco Con ventosa Y me parece un robo Vale En fin Sin historias Luego compré Muchos sobrecitos De estos De yogures De la marca Carrefour De todos los sabores Posibles E imposibles Todos los colores Luego compré Unos dentastics Para bubu Que ya le Se lo he abierto Y se lo he dado Compré este juguete Para mi futuro Sobria Hijado Tiene aquí Un sonajero Y aquí unas bolitas Que hacen ruido Está súper chuli Es buenísimo De verdad Bubu se piensa Que es para ella Lo voy a guardar Bueno Y compré esto No porque le haga falta Juguetes al niño Porque tiene mi hermana A casa llena de juguetes De la niña Y está harta De los juguetes Lo menos que queremos Recibir para nuestros hijos De la gente Son juguetes Pero bueno En realidad A los niños Le hacen ilusión Los juguetes No la ropa O otras cosas El caso es que Cuando nació Carla Mi sobrina Y ahijada Pues El día que nació En el hospital Le llevé De regalo Un chupetito Con su colgante A juego Un juguete Igual de tamaño Así Pero era una vaca También era de Carrefour Era una vaca naranja Y Un Y una apuesta Entonces Al nene También le quiero Llevar lo mismo Y ya tengo Los chupetes No sé si Los he enseñado Yo creo que sí El día que me pesé En el video anterior Cogí el El chupetito Para el niño De su avinex Que es el mismo Que cogí para Carla También Esta vez en azul Y Nada Que le voy a llevar El chupetito El juguete Y ya tengo El trajecito Bueno Como es verano Pues es un body Así Un poquito más bonito De vestir Para salir a la calle O sea Que no es de interior Pero es un body De manga corta Vamos Tipo ranita Y nada Compré Esta leche Para el niño Peques 3 De Puleva No lo he probado nunca Pero pone que es con cereales Entonces supongo que Esto se lo pongo directamente En el biberón Y ya no le pongo cereales Con la leche Lo quiero probar A ver si le gusta Porque estoy haciendo Cálculos De precios De Uy no tengo batería Uff Voy a cerrar rápido el vídeo Pues bueno Pues si me sale más barato Comprar leche así En bote O comprar leche en polvo De niño En fin Pues nada Yo creo que estas son las compras Bueno y luego compré Chupa Chups Para Leo Y ya está Está hasta toda mi compra En realidad creo Yo creo que sí Bueno Y no me enredo más chicos Y cierro el vídeo ya Porque me estoy quedando sin batería Y voy a tener que llevar A Marco a dormir Así que nada Os veo en el próximo vídeo Que será preguntas y respuestas Porque ya me habéis respuesto En Instagram Que si que queréis el vídeo Así que nada Espero muchas preguntas En los comentarios Tanto aquí en el canal Como en Instagram O en Facebook Si queréis Y nada Muchos besitos Cuidaros mucho Pasar buen finde Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chuch 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 Eh Para 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 En serio Chuch Marco Vaya que hay cosas Una para nada Vamos a ver ¿Y aquí? Serano Y a cupón Un gusanito Tienes que llenarlo Al llegar al borde Aún así ha comido Tenga cogido tres Chata Madre Ay papá Un gusanito Dale papá Un gusanito A mí A mí A mamá Papá A mí A mamá En serio Dale papá Uno No No hagas esto No me gusta No te entran todos De la boca De momento Papá Papá A mí A mí A mí